Un saludo muy cordial para NEPTV en México. Querida amiga, muchas gracias por su saludo. Muchas gracias por estar pendiente de mis comentarios, de mis likes, de todos los movimientos que yo tengo en las redes sociales. Recuerde, yo soy Francisco Javier Torres García, Brujo Pactado y Conjurado de Colombia. Y desde aquí, desde Colombia, te envío todas mis bendiciones, te envío prosperidad. Estoy intercediendo por ti para que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad por tenerme en cuenta en tus comentarios, en tus videos. Saber que acá en Colombia hay una persona que está pendiente de todo lo que usted está haciendo, de todos esos materiales que usted está subiendo en las redes sociales y que de verdad me alegra mucho que me acojas muy bien en tus videos. De verdad que te agradezco mucho y nuevamente te envío todas esas bendiciones que estás necesitando para tu vida, para cambiar todo lo que usted está haciendo, para que te vaya bien, para que mejores, para que subas de suscriptores. Invitando cordialmente a todos los suscriptores que yo tengo en mis canales, en mis diferentes redes sociales, para que sigan a NEPTV. Muy buenos materiales tiene ella para compartir y ya es hora de que le ayudemos a la compañerita y que estemos pendientes de ella. ¿Por qué? Porque de verdad es un buen elemento en YouTube. Muchísimas gracias y desde Colombia te mando un fuerte abrazo y espero que sigas subiendo los mejores materiales para poder entretenernos a todos nosotros. Chao, chao.